Con este tango Salió del sordido parrial buscando el cielo Conjuro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió caminos sin más leque su esperanza Esclava de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas agoneras Nacieron sin pensarlo las paicas y las drogas Luna en los chiarcos cañen en las caderas Y un ansia fiera la manera de querer Al evocarte Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un baile longo Que oigo el rezongo de mi pasado Hoy que no tengo Más animarte Siento que llegué en punta a pie para besarme Cuando tu canto nace al son de un pandoneón Carán Canzunfa se hizo al mar con tu bandera Y en un perno mezcló París con Puente Alsina Fuiste compadre del Gavión y de las minas Y hasta comadre del Bacán y la Pedera Por vos, suseta, canarreo y misiadura Se hicieron voces al nacer con tu destino Misa de faldas que no sé Tajo y cuchillo que ardió en los conventillos Y ardió en mi corazón Tango querido Tango argentino Siento que tiemblan las baldosas de un baile longo Que oigo el rezongo de mi pasado Tango querido Tango argentino Siento que llegué en punta a pie para besarme Cuando tu canto nace al son de un pandoneón